Hola, hola, aquí en Jardino Hola, hola, aquí en Jardino Hola, hola, aquí en Jardino Mimena asómense Saluden a la cámara A la cámara A la cámara Ok, entonces Ya vamos casi llegando Estamos a un poquito menos De dos minutos Entonces estamos Hablando y nos vemos allá Y aquí vamos por la autopista Y aquí vamos Ya de camino De camino de tierra Acercándonos a lo que es Por allá A lo largo del chat De todos esos palos se ve Usted sí se tiraría A estar o Entonces aquí vamos de camino Yo también Yo también Yo no lo haría Me da un paro Aquí están las chicas jugando ¿Qué están jugando? ¿Volibol? ¿Volibol? ¿Dónde está la red? ¿Se está imaginando la red? Ok, entonces aquí también Ok, entonces aquí también Vean la cancha de Vamos a ir allá Ahí está el 31 Aquí está el 31 ¿Qué bonito? Esto es el rosario naranja En el rosario naranja ¡Vale! ¡Salud! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vale! ¡Está desbocando! ¡Vean! A ver, ¿quién se va a...? ¡Uhhh! 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 ¡Vamos, tíren! ¡Vamos, tíren! ¡Ven! ¡Veh! ¡Va! ¡Sí! ¡Vå! ¡Vá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no está aquí metido? ¡Gracias! 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 De el bungee donde la gente antes se tiraba por acá aquí está donde la gente se lanzaba antes amarrado de un mecate ahora yo me imagino que es inalámbrico ahora aquí aquí está vean lo profundo que es este puente vean lo que es todos los árboles así es ahí está el río al fondo más o menos aquí es lo que la gente se lanzaba desde acá hasta está de seguimiento ya está ya está este era otro lugar donde se tiraba la gente también vean lo profundo que está por este lado y 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